¿Por qué estás enojado con él? ¿Por qué estás enojado con él? ¿Qué estás cocinando en la cocina? ¿Qué estás cocinando en la cocina? ¿Qué estás cocinando en la cocina? Escribí una carta a mi madre. 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 Anneme mektup yazdım. El otro equipo jugó mejor que nosotros. 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 ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Yaptıklarından sonra senden özür diledi mi? ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Yaptıklarından sonra senden özür diledi mi? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? 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 ¿Ese gitmec için geç değil mi? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? ¿Ese gitmec için geç değil mi? Gracias por traerme a la escuela. Beni okula getirdiğin için teşekkürler. ¿Por qué no me dejaste ayudarte? 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 ¿Puedes explicarnos qué quieres que hagamos? 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 Acabo de llegar del trabajo. Acabo de llegar del trabajo. ¿Qué harás el próximo mes? 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 ¿Qué harás de la fiesta? ¿Sabes de lo que es capaz Tom? Tom'un neler yapabileceğini biliyormusun? ¿Por qué elegiste este trabajo? 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 Tom jugará a la pelota mañana. Tom yarın top oynayacak. ¿Te subiste al transbordador? 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 ¿Quieres hacer algo emocionante? 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 ¿Por qué elegiste este trabajo? Algunos cerdos pueden ser muy salvajes. 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 No me olvides si vas a la escuela. 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 Eğer okula gidersen beni unutma. No me olvides si vas a la escuela. Eğer okula gidersen beni unutma. Va a hacer frío en Nueva York la próxima semana. Va a hacer frío en Nueva York la próxima semana. Va a hacer frío en Nueva York la próxima semana. Haftaya New York'ta hava soğuk olacakmış. Va a hacer frío en Nueva York la próxima semana. Haftaya New York'ta hava soğuk olacakmış. Si me disculpan, quiero ir a la escuela. 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 Izin verirsen okula gitmek istiyorum. Si me disculpan, quiero ir a la escuela. Izin verirsen okula gitmek istiyorum. Este coche no se ve también. 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 Buo araba o kadar iyi görünmüyor. Este coche no se ve tan bien. Buo araba o kadar iyi görünmüyor. Soy el asiento en el que estás sentado. 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 sentado. Soy el asiento en el que estás sentado. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. Te he visto atascado con las personas con las que haces negocios. ¿Por qué estás gritando? 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 El otro equipo jugó mejor que nosotros. El otro equipo jugó mejor que nosotros. Karşı ekip bizden daha iyi oynadı. El otro equipo jugó mejor que nosotros. Karşı ekip bizden daha iyi oynadı. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mutluyelaj. Feliz cumpleaños. Mutluyelaj. ¿Por qué la gente quiere ser rica? 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 No sé por qué trabajas tan duro. No sé por qué trabajas tan duro. ¿Por qué la gente quiere ser rica? No sé por qué trabajas tan duro. ¿Por qué la gente quiere ser rica? ¿Tienes tiempo para jugar? 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 ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Yaptıklarından sonra senden özür diledi mi? ¿Se disculpó contigo después de lo que hizo? ¿Yaptıklarından sonra senden özür diledi mi? ¿Guardarías los juguetes? ¿Oyuncakları yerine koyar mısın? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué cruzaste a la otra orilla? 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 ¿Estás seguro de que quieres darme esto? ¿Estás seguro de que quieres darme esto? ¡Gracias!